Caminando por la calle de Abasolo La nueva calle de Calle Lerdo Para los que no la conocían ¿Esto es un humo? No, por eso ya estaba Ya estaba Sí Nueva placa constitución de Abasolo Paso al portal Desespera Ahí está el portal Es como Un camino hacia la luz Y este no comienza Se aforza El kiosco Está muy apagado No, por eso ya está No, por eso ya está A ver aquí un poquito Ahora sí No, por eso ya está No, por eso ya está No, por eso ya está